Música Estoy contenta, trabajando aquí en las Adelitas, haciendo las salsas, torteando y la carne a su jugo. Estoy muy feliz. Música Me gusta ver que los clientes coman a gusto y se vayan satisfechos de que la comida esté bien bien preparada. Hola, buen día. Bienvenido a Sador Las Adelitas. Muy bonito. Estuvimos bien contentas cuando inauguraron, hicieron su fiestecita para empezar a trabajar. Hace dos años que estoy trabajando aquí y es una alegría para mí. Música Porque si tenemos dos años trabajando es porque hacemos bien el trabajo, porque le gusta a los clientes la comida, la atención que les damos. Música Aquí está todo muy rico, pero el platillo principal es la carne en su jugo. Les gusta mucho, lo piden mucho. Música Preparando los platillos al gusto del cliente siempre, más que todo, para que vuelvan y se coman su platillo a gusto. Pues con alegría para que sepa buena la comida. Música Gracias por preferirnos en estos dos años en Asador Las Adelitas tenemos dos sucursales, tanuato y yurecuaro y en ambas partes estamos bastante agradecidos de su preferencia hacia nuestra comida y nuestro servicio. Esperamos seguir brindándoles todo el servicio que les estamos prestando hasta ahorita por mucho más tiempo y que lo puedan disfrutar. Música Nuestra especialidad aquí en el restaurante Las Adelitas son las carnes asadas. Ya de ahí se puede derivar todo lo que es el menú. Vienen los burritos, viene la papa, viene el machete, las quesadillas, los tacos, carne en su jugo. Tenemos cosas nuevas agregadas en el menú que son los frijoles charros, tenemos el abanico y lo que es la mixta. Son las cosas más novedosas que tenemos ahorita en el menú. Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Mi trabajo en las Adelitas es hacer las tortillas, especialmente como si fueran para mi familia, para mis hijos. Es prácticamente todos los platillos que se sirven aquí en el restaurante, entonces hay que mantenerlo al rojo vivo. Pero es un placer cuando lo estoy montando. Ya se ve muy guapo ahí el platillo y es una satisfacción muy grande saber que va a comer rico nuestro cliente, porque pues de la vista nace el amor. Hola, buenos días. Yo soy López, que también son clientes de aquí. Lo que son las aguas son una delicia. Cualquiera que prepare la cocinera, la verdad es tan deliciosas las aguas. El café ni se diga. Es algo que prácticamente se viene a buscar todos los días, el café. Eso no puede faltar. Preparar el café porque es lo primero que preparo el café. Es como si se lo estuviera preparando a mi familia. Siento como que van a venir a comer mis hijas, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Es como si lo estuviera preparando para mi propia familia. Los esperamos aquí en el asador de las Adelitas. Aquí cocinamos como en casa. Yo recomiendo este lugar porque me gusta mucho la carne asada. Venden una hamburguesa al carbón muy rica. Las tortillas están hechas a mano. Y lo que me encanta es más que nada la comodidad del lugar y la atención. Yo sí les recomiendo que vengan aquí y prueben de los platillos típicos de Michoacán. La comida aquí es excelente y me ha gustado mucho trabajar aquí. Pues mi agradecimiento de ustedes es la amabilidad con la que nos tratan. Siempre su buena actitud. La generosidad en las propinas porque siempre es también el apoyo de un mesero. Y pues el que frecuente en el restaurante es un apoyo bastante muy bueno. Yo recomendaría el restaurante también desde mi perspectiva. Es un lugar de ambiente muy familiar. La atención en lo personal y no porque yo esté trabajando aquí, es muy buena. Se les atiene el momento en cuanto se necesite. El ambiente es muy agradable. Hola a todos. Pues aquí mis amigas me invitaron a comer, a desayunar, medio comer, 12 del día. ¿Qué puedo decir? Que está riquísimo todo. Ahorita ya terminamos de comer un agua de jamaica riquísima. Terminamos con un café de olla. Pues es mi primera vez que yo vengo aquí. Y estoy encantada, con ganas de volver. Y voy a regresar en la semana otra vez. Los invito a que vengan a... El menú está exquisito. La carne en su jugo, todo se ve delicioso. Las salsas, la atención, las bebidas, el café de olla, riquísimo todo. Los invitamos a que vengan aquí a restaurar Las Adelitas. Buen día. Mi nombre es Luis Mora León, gerente general de Asadores Las Adelitas. Y es un gusto comunicarles el aniversario que tenemos de los asadores. Dos años en sucursal Tanoato, que hemos dado un servicio mejorable, ofreciéndole lo mejor de la región en carnes asadas. Y un año en la sucursal Yurécuaro, donde también es un gusto atender lo que es toda la zona de Yurécuaro. También asimismo, el agradecer a todo el equipo de trabajo, donde se ha formado día con día, referente a la mejor atención y servicio que se ha ofrecido durante los dos restaurantes en este tiempo. También el agradecer las recetas, especialmente de casa, a la señora Alicia Trujillo, donde nos ha inculcado la mejor receta en la cuestión de salsas. También mencionarles que nuestro marinado es muy especial para la carne que se ofrece día a día en nuestro restaurante, ofreciendo los mejores alimentos, los mejores platillos, en donde son cocinados durante todos los días de manera muy fresca y muy natural. para nuestros clientes. También asimismo mencionarles una nueva y próxima apertura, que será en la ciudad de La Piedad, en donde muy pronto y próximamente les estaremos informando nuestra nueva sucursal. De igual manera, invitarlos que si no nos han visitado en cualquiera de las dos sucursales, Tanoato y Urecuaro, lo hagan. Es una experiencia inmejorable, donde durante toda su familia lo van a disfrutar muchísimo. También comentarles, nuestros horarios de atención es de lunes a domingo, todos los días abrimos para esperarlos. Urecuaro es el lunes, cierra el día jueves, y Tanoato cierra el día domingo. Sin embargo, nuestros horarios están en detención de 8.30 de la mañana a 4.30 de la tarde. Y fin de semana los esperamos hasta las 5.30 de la tarde. Muchas gracias por habernos visitado y los esperamos nuevamente. Ay, gracias por venir a las Adolas Adelitas. Le atendió Eva. Con mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.